Hola, bienvenido al mundo astral de tus sueños más profundos prepárate para un maravilloso viaje y las mejores sensaciones que vas a descubrir por el camino ponte en la posición más cómoda para ti concéntrate en tu respiración escucha y siente el aire que entra por tu nariz intenta respirar más profundo y lento más lento ahora pasamos a tus hombros y el pecho relájalos siente como tu cuerpo se hunde abajo tus manos tus piernas relájalos imagina que por tu columna corre un ligero viento abajo desde el cuello y arriba hasta la punta más alta de tu cabeza concentra tu mente en esta punta más alta relaja relaja tu cuello y la cabeza siente siente como la punta de tu cabeza empieza a calentarse en esta punta de tu cabeza el agratable calorcito baja lentamente cubriendo tu cabeza el cuello y todo tu cuerpo en esta punta de tu cabeza concéntrate en este momento en este momento respira lentamente respira lentamente en este momento cuando tu mente y tu cuerpo han conseguido la máxima relajación pasamos a otra fase estás en tu camino es largo la luz te ilumina el paso te ilumina tienes que andar con toda la tranquilidad hacia la luz con toda la tranquilidad respira lento respira lento sientes mucha paz tu no quieres parar por tu camino se abren nuevas pistas mira por los lados estés estás en el pais de tus maravillas estás en el pais de tus maravillas estás en el pais que te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor imposible. La luz brilla en tu camino. La paz te acompaña. Maravilloso. Tan bonito. Los momentos de relax. Armonía. Tus hermosos sueños. Camina con la luz. Camina con la luz. Vuelo. Corazón. Corazón. Te mienten. Pacina con la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.